La revista mecánica se inició en junio del año pasado y concluyó el 7 de diciembre. En esta revista mecánica, bueno, el 80% de las unidades concesionadas se presentaron a realizar este trámite y bueno, el otro 20% está pendiente y este 20% en automático tiene sanción por no haber cumplido con este requisito. Algunas, bueno, la mayoría fallas mecánicas, neumáticos, puertas, asientos en mal estado, cuestiones estéticas, pero principalmente el objetivo de la revista mecánica es verificar que la unidad esté en condiciones de seguridad, principalmente es lo que verificamos, que estén en condiciones de seguridad para poder estar prestando el servicio. Sí, bueno, eso es en automático, eso es un sistema donde se sube la información de los que no cumplieron y bueno, en automático les genera una sanción. No tengo el dato, estoy hablando de 60 a 100 días de salario mínimo aproximadamente, es lo que deben estar pagando por este tipo de incumplimiento. Estoy hablando que se revisó el 80%, de 300 estamos hablando, de 320 estamos hablando acerca de 270 unidades son las que se revisaron, porque tenemos las diferentes modalidades, que es taxi, transporte personal y escolar. De hecho, el taxi se fue casi al 98%, cumplieron perfectamente con este requisito. Y nada más te repito, el 20% fue entre unidades de ruta, unidades de escolares y unidades de transporte personal, las que andan en maquiladoras. Gracias.